¿Qué es la cantidad de femicidios que se han incrementado en los últimos tiempos? Saludos a todos nuestros televidentes, especialmente a Cecilio, un muy feliz cumpleaños para nuestro compañero. Pero tenemos la dolorosa tarea de transmitir una información que tiene que ver con una muerte y un suicidio. Ocurrió en La Costanera hace muy poco, venimos de ahí en estos momentos, justamente cerca de las 3 de la tarde, la policía llegó a un domicilio en La Costanera, cerca de la avenida Circunvalación, en Guatemala, y encontró dos cuerpos. Era uno de un hombre de 80 años, Néstor Salas, y el de una mujer que acaban de identificar, cuando les digo acaban es hace 10 minutos más o menos, Rosa Guaraz, era su pareja, se habían conocido hace muy poco, según logramos reconstruir con la familia del hombre, y lo que la policía en principio cree es que se trató de un suicidio con homicidio, que el hombre la habría matado a ella y luego se habría suicidado, Guillermina. Bueno, Mariana, realmente nos deja bastante sorprendidos toda la información que estamos manejando respecto a esto, los crímenes que se están cometiendo durante esta época, en un principio se hablaba de una disminución de los delitos, pero si tomamos en cuenta los femicidios, los casos de violencia o de estos, como que todavía no se ha esclarecido puntualmente qué es lo que ha sucedido, pero si ya hay una sospecha, tenemos que empezar a replantearnos un poco esto, ¿no? Sí, totalmente, y también tenemos que replantearnos qué es lo que está pasando en la zona de la costanera. Bueno, muy bien, Mariana Romero está en Exteriores, ella estuvo en Barrio Parque, en la zona de la Costanera, con respecto a lo que ha sido este hecho dramático, este hecho policial con un presunto femicida que luego se quitó la vida y que, bueno, Mariana estuvo en ese mismo lugar. Así que, bueno, ya estaremos seguramente nuevamente con Mariana en otro contacto para hablar de otros temas. Gracias, Mariana.